Nosotros seguimos nuestro desayuno de la jornada con el gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada, el contador Daniel Álvarez, hablando justamente de este proyecto que tiene que ver con una planta de elaboración de producción de lácteos con destino para la exportación. Básicamente, Daniel, ¿en qué estado se encuentra el proyecto? Mira, primero, el principal que dentro del proyecto, la cooperativa, dentro de una de esas, la etapa era desarrollar el mercado externo, ver de qué manera nosotros podíamos llegar con producción propia a exportar. Eso ya hace un año y medio que empezó a funcionar, nosotros estamos mandando todos los días leche a Arroyo Cabral, es una cooperativa que está al lado de Villa María, 800 kilómetros, ahí procesamos los quesos y son exportados a Brasil. Bueno, lo que queremos nosotros, queríamos en su momento decir, bueno, de qué manera podemos transformar, transformar la posibilidad de construir nuestra propia planta. Un tema no fácil, difícil. Hemos dado el punto inicial a partir de que nos han otorgado un terreno que está cerca de la cooperativa, que para nosotros es muy importante, dentro del parque industrial. Para concentrar, hoy el tema de concentración, escala, todo eso tiene mucho que ver en la parte de costes, el competitivo. Estamos en la etapa de hacer la ingeniería técnica y financiera, que nos va a determinar la viabilidad del proyecto. Estamos muy, muy consultaciados que va a ser positivo, pero siempre es bueno ajustar todo eso. Eso va a demandar alrededor de tres meses más, cuatro meses más. Y sobre el fin de año estaremos tomando la decisión, que hoy por hoy está bastante encaminada. Una planta de esta dimensión lleva aproximadamente entre 18 y 24 meses la construcción. ¿Qué tipo de planta es? Es una planta para hacer quesos blandos, fundamentalmente mozzarella, de última tecnología, fundamentalmente apuntando al mercado de exportación para procesar parte de la leche que el grupo está comercializando. ¿Esa es la primera parte del proyecto? ¿Digamos, se piensa en algo para más adelante? ¿No sea la incorporación de, por ejemplo, nuevos quesos? Mirá, Claudio. Vamos despacito. A ver, ¿cuál es la visión que uno tiene? Por supuesto que esta planta siempre es modular y siempre se puede ampliar. Pero lo que nos marca la línea que hoy nos marca el mundo en general es que uno se tiene que especializar, generar escala, ser competitivo y realmente es muy difícil hacer muchas cosas y hacerlas bien. Entonces tenemos que concentrarnos en hacer una cosa lo mejor posible, proyectado en comercio exterior, no para competir en el mercado interno ni a nivel local, pero uno tiene que especializarse y tener un nombre y tener una escala. Si no, se hace muy difícil competir. ¿Esa planta qué características va a tener en cuanto, por ejemplo, lo que uno puede llegar a observar, cuáles metros cuadrados, qué producción va a tener, cuánta gente va a estar trabajando allí? Esa es una planta, como yo dije, estamos trabajando en ingeniería. Correcto. Es una planta que va en un previo de aproximadamente dos hectáreas y media. Es una planta importante, una planta de mucha tecnología, una planta que el objetivo es que trabaje en tres turnos, que trabaje en tres turnos. Producción continua. Producción continua. Correcto. Y que tenga gente de alta capacitación dentro de la misma. Y el mercado, digamos, bueno, ustedes ya lo están haciendo a través de la empresa que fabrica allí cerca de Villa María, pero digamos, ¿el mercado externo está consolidado, digamos, como para poder seguir ofreciendo estos productos? En el estudio del mercado que nosotros hicimos para llegar a esta conclusión, nos determinó que el queso de muzarella es el producto lácteo con mayor potencial dentro del mercado argentino, que tiene en Brasil y en Chile dos mercados muy importantes, los cuales están muy cerquitas, más allá de Rusia, más allá del sudeste asiático, lo cual hace que, teniendo dos mercados de la dimensión de Brasil y Chile cercanas, si nosotros podemos lograr una planta sumamente competitiva, diría que estamos en condiciones de gastar fundamentalmente esos dos mercados. Esa es la sensación, por supuesto que tiene que ver mucho con lo que pasa con la economía, tiene que ver mucho con el precio interno de la leche, tiene que ver mucho con el tipo de cambio, tiene que ver mucho con el que se pueda exportar y no se pueda exportar, pero bueno, más allá de las situaciones económicas y políticas del momento, la cooperativa siempre a lo largo de estos años ha ido apostando a crecer y apostando a agregarle valor, y bueno, vamos a seguir en esa línea. Este trabajo que viene realizando la cooperativa, lo realiza de manera individual, cuenta con el respaldo de ACA, ¿cómo vienen trabajando en este sentido? La cooperativa es ACA, ¿cierto? Entonces, todo proyecto de este tipo nosotros sabemos perfectamente y contamos con el respaldo y el apoyo de la asociación de cooperativas argentinas. En el caso puntual de esta exportación que estamos haciendo, lo estamos haciendo a través del Departamento de Comercio Exterior de ACA, lo cual a nosotros nos facilita muchísimo toda la parte comercial y toda la parte de prefinanciación de importaciones que prácticamente no tenemos que montar una estructura, por eso, si no, uno tiene que pensar que montar una estructura para el volumen que puede exportar la cooperativa no tiene escala, es lo que yo digo en su momento. Si nosotros le agregamos una gotita más a la exportación de ACA, prácticamente todos esos costos se diluyen. Claro. ¿Cuál es el impacto que se prevé, Daniel, digamos, el impacto económico que va a tener para los socios, que va a tener para la región, en definitiva, esto? A ver, yo quiero ser franco y no generar falsas expectativas, ¿cierto? Una planta de este tipo no soluciona el problema de la lechería. No, no, eso está claro. Pero, por ejemplo, la cooperativa ha empezado a trabajar como comercializador de leche por cuenta y orden hace tres años, 2018. A partir de ese momento, entre una gran crisis y entre una decisión conjunta con nuestros asociados, la cooperativa empezó a comercializar de cero, hoy comercializa 350 mil de leche. Se ha logrado ese grupo de trabajo, básicamente liderado por todos esos socios, se ha logrado que en Tandil haya una afluencia de compradores de primer nivel nacional que no los teníamos. Eso ha hecho que la cuenca se transformara mucho más competitiva. Y si a esa faz de la cooperativa agropecuaria como comercializador, con escala, está transformándose en un proveedor serio y razonable, le podremos agregar una industria propia que también forme parte de esa estructura y de esa estrategia, yo creo que la sustentabilidad de la cuenca lechera va a aumentar. Yo creo que si Tandil, a las pymes que ya están, y agregamos esto, y un 30 o un 40% de la leche se puede industrializar en Tandil, y a su vez el resto se maneja en forma conjunta, de forma FAL, de tener una presencia importante de las distintas industrias lácteas, que a su vez le podemos facilitar toda la logística además, yo creo que la sustentabilidad de la cuenca manisierra debería darse. Y eso sería el objetivo central, es decir, bueno, sustentar, crecer, y que avance la conca, pueda crecer la leche en Tandil, eso genera mucha mano de obra, eso genera muchas alternativas muy viables para la leche. Es muy importante el tema de la lechería, yo digo, o sea, para muchas empresas como la cooperativa que tiene en el mercado lácteo un cliente importante, yo creo que hay muchísimos proveedores en Tandil, agronomías, veterinarias, prestadores de servicio que tienen en el sector lácteo, un cliente muy importante, y creo que municipios también tienen que valorar esto y tratar de hacer un esfuerzo importante para darle sustentabilidad a un sector que como vos lo planteabas, más allá de la crisis ha tenido una volatilidad enorme, y hay que tener mucha paciencia y muchas ganas para sostener un negocio lácteo en Tandil. Con este emprendimiento evidentemente se cerraría el círculo, desde lo que es el alimento para la vaca hasta el producto terminado. Esa es la idea, esa es la idea. La cooperativa es un proveedor muy importante de alimentos balanceados, tanto en Tandil como en Castelli como en General Belgrano, esa es la cuenca Marisierra y la cuenca Abasto Sur, son dos cuencas que nosotros abastecemos. Bueno, si a su vez podemos dar una alternativa de comercialización de esa leche, y si a su vez podemos agregar una industria láctea para hacer que ese precio sea sustentable, porque esto tiene que estar claro, o sea, el grupo que opera a través de la cooperativa tiene un precio promedio por todo lo que viene, pero ese precio promedio todos los tambos de Tandil lo utilizan para negociar en forma individual y lograr el mejor precio posible, que es el objetivo nuestro. Lo operan a través de la cooperativa, lo operan a través de la cooperativa, nosotros queremos que logren el mejor precio posible para que le vaya bien. Si le va bien a Tandil o le va bien a todos. Daniel, gracias por molestarse hasta aquí, como siempre, siempre es un gusto y siempre trae buenas noticias. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Daniel Álvarez, presidente de la cooperativa, charlando con nosotros, bueno, esta buena noticia, la producción a muy corto plazo, porque digamos la cooperativa lo está haciendo en este momento, pero fuera de Tandil, bueno, ahora se va a hacer la elaboración de productos lácteos para exportación aquí desde Tandil, con quien hablábamos era el contador Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada.